Tenemos el privilegio y la alegría de contar con la presencia del Senador Nacional Jorge Tayana, que muy gentilmente nos brinda un rato de su tiempo y un poco más de pantalla, así que perdón por exponerlo otra vez. Y bueno, les vamos a contar brevemente que Jorge Tayana tiene la particularidad de haber incursionado no solo en política, sino en la academia, y también ha trabajado en sociedad civil, o sea que tiene más que completa. Es licenciado en Sociología, egresado de la UBA, cursó estudios de posgrado en Flaxo, ha asumido distintos cargos gubernamentales, entre ellos como Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina entre los años 2005 y 2010, y actualmente es Senador Nacional por la Provincia de Buenos Aires y es Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Con una amplia experiencia en el campo de los derechos humanos, fue Coordinador del CEPAG y Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Desde el año 1986, se ha desempeñado como conferencista y docente en diversas ciudades del mundo, y desde 2012 es director del CIEP de UNSAM y de la Maestría en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y Caribe. Ha recibido diversas distinciones y condecoraciones a lo largo de su carrera diplomática y profesional. Así que le damos la palabra para que nos deleite con su análisis sobre esta coyuntura tan especial que estamos viviendo. Bueno, primero muchas gracias Claudia por todos los presentes, por la oportunidad de compartir ideas y de conversar un rato. Hay muchos amigos que respeto mucho y que los veo ahí, desde Arturo a Claudio, en fin, varios. Se me pasan las pantallas, así que no me puedo acordar de todo, pero bueno, a todos ellos y ellas, mi saludo. Yo trataría de hablar un rato y decir algunas cosas que veo y después hacer un poco de diálogo con preguntas o con intercambio. Bueno, lo único seguro es que estamos viviendo un proceso de cambio fenomenal y ese cambio fenomenal tiene una base de revolución tecnológica. Es decir, hay una transformación tecnológica enorme, enorme. Y tiene, no es nuevo, esto ya tiene no menos de 40 años. No menos de 40 años. ¿Qué significa ese cambio? ¿Es como una nueva revolución industrial? Sí, sí. ¿O sea, va a transformar tanto la vida de la gente? Sí, la está transformando. Todos nosotros, si tenemos 20 años, ¿no? De los más grandes. Si tenemos 20 años, sabemos que en 10 años, el chico que tenía 10 años, ¿se acuerda? Que era casi un mundo distinto, por lo menos cómo se relacionaba él con la gente, con las comunicaciones. Una de las consecuencias de ese cambio tecnológico que sigue es que modifica la forma en que se construye, se acumula, se gana y se pierde poder. Me refiero a sectores, sectores económicos, sectores sociales, sectores políticos. La forma en que se genera el poder cambia. Y aparece esto que ya estaba en la doctrina, que es toda la cuestión de que no necesariamente los procesos políticos son suma cero. Se escucha bien, que no necesariamente son suma cero, sino que puede haber situaciones con ganancias repartidas, parejas o desparejas, pero no necesariamente es el espacio del tablero o de ajedrez, donde se avanza una posición y el otro necesariamente la retrocede. Este proceso es un poco distinto. Y pasan cosas muy raras. La semana pasada volvió del espacio, de la Estación Internacional, una nave privada. La primera vez que Daniel Monson, es la primera vez que la NASA hace un convenio, manda una nave privada. No es que no hubiera asociación con sectores privados, pero esta nave es una nave privada irreusable, además. Entonces, digo esto simplemente para ver cómo en algo tan sencillo, tan moderno como es la actividad espacial, de repente estamos viendo cambios también muy acelerados. Esta revolución tecnológica tuvo, me parece, varias consecuencias. Dos de ellas serían, la primera es que como casi toda revolución en la transformación productiva, el que se beneficia primero es el que la desarrolla. Obviamente, Inglaterra fue la gran avanzada de la revolución industrial y fue la primera potencia mundial. O sea, el que se apropia de esa transformación, que luego tiende a difundirse, tiene una enorme ventaja. Y en general los que se apropian son los que se llamarían tradicionalmente los dueños de los medios de producción, los que pueden producir esas cosas. y utilizan esa transformación para tomar más ventaja. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Quiero explicar con esto que la transformación tecnológica que se desarrolló en algunos países, de los más avanzados, básicamente el ejemplo sería el Silicon Valley, ¿no? Y se desarrolló ahí, naturalmente es apropiada por la sociedad en donde está. Y esto le da una ventaja. Una ventaja grande y una ventaja que tuvo unas consecuencias políticas y ideológicas muy grandes. Insisto en esto porque me parece que esa revolución tecnológica y esa fase, esa primera fase de la revolución tecnológica, es lo que explica, en buena medida, el auge del neoliberalismo, la crisis y caída posterior de la Unión Soviética y el paulatino desarme de los que se había construido antes de la guerra, pero sobre todo después de 1945, que era el Estado del Bienestar. O sea, el equilibrio de posguerra, el mundo bipolar, el mundo de la guerra fría, era un mundo en donde el equilibrio se lograba por la destrucción mutuamente asegurada, pero también porque había un equilibrio y en las sociedades un reparto, una conciencia de la igualdad o de la justicia o de los derechos que son muy notables. El ejemplo más típico es el Reino Unido, que ya en el 42 hace el Pacto del Atlántico y saca la frase famosa, que va a ser iniciativa laborista, pero que la sacan incluso los conservadores, que es el Estado te acompaña de la cuna a la tumba, ¿no? From cradle to grave. Ese es el todo, desde la maternidad hasta el entierro, ese fue el Estado del Bienestar. Y eso dio un cierto equilibrio. Ese modelo con la transformación tecnológica entra en crisis. No es que un día inventaron los señores neoliberales, o Milton Friedman o Hayek, y pusieron una teoría nueva que todo el mundo decidió que había que seguirla o que la impusieron. sino que hubo una transformación tecnológica y esa transformación generan condiciones, generaron condiciones para eso no lo venimos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando usted tiene una tecnología que está solo en un lugar y el otro tiene que ir a comprarse, usted impone condiciones, punto. Y eso fue lo que bastante sucedió. Bueno, y quiero recordar dos frases muy interesantes de dos personas que son quizás las más representativas de ese cambio político y cultural en la sociedad, que fue la frase de Margaret Thatcher, que fue la primera líder de este proceso, que dijo, la sociedad, la sociedad no existe, existen los individuos, no hay sociedades. Y la otra, el complemento, que fue su amigo, su socio, Ronald Reagan, que dijo, el Estado no es parte de la solución, es parte del problema. Esto es cómo avanza en los 80 esa ola neoliberal en el medio de esa enorme transformación económica y con algunas consecuencias políticas que se vieron. Bueno, una referencia anterior. Brezesinski, que se acuerdan que fue secretario de Seguridad Nacional, asesor de Seguridad Nacional de Jimmy Carter, que era de origen polaco, escribió en 1970 un libro que se llamaba La Era Tecnotrónica. Que fue muy leído en su momento y que decía algunas cosas. Por ejemplo, auguraba, hablaba de esto, de que estaba por empezar a pasar, que estaba comenzando a pasar, ya estaba empezando, el libro del 70, y dice, la Unión Soviética no va a resistir esto, se va a caer. Eso lo decía en el 70. Yo leí eso en el 71, 72, y decía Brezesinski, dice eso, porque en realidad es un polaco muy anticomunista, católico, está exagerado, ¿cómo se va a caer? Sí, no tiene razón. O sea, hubo un cambio enorme. Ese cambio trajo dos políticas grandes que Estados Unidos, luego de la caída del muro, o en realidad un poco antes, impulsa en todas partes. Y contribuye a la caída del muro. Y esas dos políticas son la democratización, o sea, el fomentar el fin de las dictaduras y las transiciones a los gobiernos democráticos liberales, es decir, sistema partido, y el segundo fue lo que se llamó, que es el neoliberalismo, la modernización económica. La modernización económica básicamente tenía tres reglas básicas, apertura económica y apertura externa, desregulación, acá hay que quitar regulaciones, hay que terminar con eso, y también privatizaciones, ¿por qué? Porque el sector privado tenía, se entendía, un dinamismo extraordinario. Eso lo vivimos nosotros muy claro entre los 80 y los 90, que es la época de las transiciones democráticas en América Latina. Pero nosotros solemos creer que eso que pasó, o nos pasó a nosotros, o pasó a la región, no le pasó a nadie más, pasó en todo el mundo. Pasó en todo el mundo. Basta ver África, que hace el mismo proceso, basta ver Europa Oriental, que era parte de la zona hegemónica soviética, y basta ver partes importantes de Asia. En todas partes hay una tendencia a la democratización, a la apertura neoliberal, al avance de esta globalización, porque hay una transformación económica que va para todos lados, o si usted no tiene computadora, va y la compra, ya está. Y ese proceso se dio primero con un intento de Estados Unidos, que era claramente el ganador de la Guerra Fría, de acompañarse multilateralmente de los otros países. Si ustedes recuerdan los 90, o sea, después de la caída del muro, todo eso que pasa, hay una serie de reuniones globales, mundiales, de Naciones Unidas. No se apuesta, digamos, la lógica es, si se acabó la Guerra Fría, ahora podemos ejercer el multilateralismo, el sistema nacionalista va a funcionar, y vamos para adelante. Y se acuerdan, en el 92 fue la cumbre de la tierra en Río, que fue la primera. Ahí lo vimos a George Bush aplaudir a Fidel Castro, una cosa que era impensable. También le di saludos formales cuando habló, pero, digamos, empezaban a pasar cosas como diciendo el mundo es distinto. En el 93 fue la reunión de Viena, de Derechos Humanos, y esa reunión buscó terminar con la división que había traído la Guerra Fría, que se acuerdan que la Nación Universal fue una, en el 48, pero después se dividió el mundo en los derechos civiles y políticos, que eran los derechos más defendidos y considerados exigibles por la democracia capitalista y por Occidente, y los económicos, sociales y culturales, que eran los que defendían los regímenes socialistas, el partido único, etcétera, etcétera. Ahí se vuelve a unir y se dice en Viena, no, los derechos son indivisibles, son interdependientes. En el 94 la reunión de población, en el 95 es la primera reunión de Beijing sobre el tema de la mujer. Ahí empieza a tomar fuerza el tema de la lucha de la mujer a nivel multilateral. Después, bueno, hay varios más, hasta el 2002 hay reuniones así globales. En el 2001 que fracasa la de Durban contra el racismo y la xenofobia, en el 2002 el financiamiento del desarrollo. En fin, todo eso, esa etapa, tiene un golpe muy fuerte, tenía otros anteriores, pero tiene unos por sobre todo muy fuertes en el 2003 con la segunda guerra del golpe. ¿Por qué? Porque se impone el unilateralismo, es decir, ese multilateralismo que había empujado primero Estados Unidos y que todo el mundo se sentía aparte, recibe un golpe fuerte cuando Estados Unidos miente, hace mentir, macanea a la comunidad internacional sobre las armas destruyó masivas y va a Irak en la segunda guerra de Irak. El hijo hace lo que su padre sensatamente había decidido no hacer, que es invadir Irak y destruir el régimen porque después no se arreglaba más que es exactamente lo que ha pasado. Entonces, este, ese ciclo de 10-12 años tiene esos dos procesos. el proceso de democratización, de transición a la democracia, los procesos de paz en el caso de América Latina y en Centroamérica y los procesos de modernización económica. En todos ellos el Estado tendía a ser desconfiado como actor y tendía a reducirse por el lado económico, por el sector privado y por el lado político y social por las violaciones de derechos, de la libertad, de la democracia, violaciones masivas de derechos humanos, etc. Esa primera etapa que tuvimos, esa primera etapa de la caída del muro duró y en la que estaba Fukuyama anunciando el fin de la historia. La etapa de auge de optimismo de este, de esta nueva realidad. La verdad es que donde empieza a haber una reacción fue sobre todo en América Latina y en América del Sur. Empieza a haber una reacción en que sentido hacia fin de siglo empiezan a aparecer las protestas y la idea de que, bueno, cuidado, esta modernización económica o neoliberalismo resulta que no se ha hecho perder muchos puestos de trabajo, resulta que ha aumentado en muchas partes la pobreza y si no, la desigualdad y ha hecho perder el control territorial sobre muchas partes del propio territorio de un Estado. En fin, empieza la insatisfacción con el modelo económico y de sectores sociales perdedores del sistema, claramente. Y desde el punto de vista político empieza a haber una necesidad y un replanteo, sobre todo en América Latina en ese momento, sobre la calidad de la democracia. O sea, la democracia que tenemos no conforma y se busca más participación, se busca más, una democracia más cercana al pueblo, una democracia más participativa, se la comenzó a llamar. Y lo interesante de ese caso es que en esos momentos en América Latina surge la idea de que no hay, no hay, frente a la democracia, los problemas de la democracia se curan con más y mejor democracia, no con menos democracia. O sea, no hay un retorno al modelo de época de los golpes, digamos, donde la solución ante una crisis democrática es el golpe militar. No, al modelo es más y mejor democracia. Ese mundo, ese mundo que estaba tiene algunos otros acompañamientos también y va a durar hasta el 2008. Yo diría que el ciclo, el primer ciclo largo de 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 esta posguerra fría es de la caída del muro hasta el 2008. En el medio esta anomalía de América Latina que es la primera crítica al modelo diciendo esto no va bien. Señores, a pesar de lo que ustedes dirían esto no va bien. Cuando otros, por ejemplo, los países de Europa del Este que además se habían incorporado a a a la Unión Europea les iba bárbaro y estaban muy contentos y decían pero no, esto está perfecto. Este, al mismo tiempo que se da esto y que empiezan la crisis del 2008 es una crisis muy seria, es la crisis más seria desde el 30, el 29-30 del siglo pasado. Ahora parece que esta que estamos viendo ahora va a ser superior a la, por supuesto, a la del 8 y también a la del 29-30. Pero en el 8 se vivió la crisis con mucha profundidad y la reacción que hubo mostró algunas cosas importantes. Lo primero que mostró es que algunos, yo me incluyo, que habíamos criticado el neoliberalismo y ese mundo sin historia de Fukuyama, pensamos que la crisis de las hipotecas subprime iba a llevar a un cambio y a una crítica más profunda del modelo liberal y financiarizado que es el que estaba dominando. Y hubo algunos atisbos, ¿no? Se acuerdan que en Grecia estuvo Siriza y en España apareció Podemos y parecía que surgía una nueva centroizquierda o una nueva propuesta que recuperaba lo social y que se hacía cargo de las críticas que se hacían a ese modelo neoliberal. Pero la realidad fue distinta. La realidad fue que en realidad se reforzó el modelo neoliberal en contra de lo que algunos pensábamos que se dilucitaba. Se reforzó y nos ha llegado hasta esta crisis. Ese es un primer punto. Pero hay otras otras cosas que sucedieron en el medio importante. La primera de ellas es que junto con esa transformación tecnológica y todo eso comienza el desplazamiento y las modificaciones en las relaciones de poder. Básicamente lo más obvio es el crecimiento de China. China inicia su reforma en el 78 con tendencia de Oping y de esa forma que ya en el medio del tiempo se me fue se me avisaba que andaba mal la señal. Se va a transformar en una en una en un país emergente que obviamente comienza a disputar. ¿Qué fue la globalización en el medio de todo esto? La globalización fue la generación de cadenas de producción y de suministro global. Eso es el salto de globalización. Y eso tiene mucho que ver con el surgimiento de China. los países trasladan las grandes empresas trasladan muchas de sus filiales a China y crece todo lo que sabemos. Pero no solo es esta modificación hacia China. Ya habían estado los tigres asiáticos primero crece China crece la India también que ha seguido creciendo crece Rusia que pasó una etapa y no crece mucho pero sigue siendo una gran potencia por su extensión territorial porque tiene miles de cabezas atómicas todavía y porque tiene una fuerza para actuar todavía importante. Me han sacado el video. ¿Sí? Es que dice que la banda sí lo que los participantes cierren los micrófonos para que pueda estar encendido el tuyo. Si pudieran ayudarnos por favor cada uno de ustedes apagando su video así puede prender el suyo y lo vemos. Lo que pasa es que yo tengo deshabilitado el video o sea me lo tendrían que habilitar ustedes. Ah entonces sí ahora el coordinador de la sala va a habilitarlo gracias ahí le aviso si ahora lo arregla perdón perfecto podemos continuar ya lo va continúa entonces lo que vemos entonces es que ese crecimiento de un país emergente de China que es un crecimiento impresionante en cuanto a los números en cuanto a su velocidad la ha transformado en estos años en el primer esportador mundial superó a Alemania y en la segunda economía del mundo e incluso en Purchasing Power ya estaría superando Estados Unidos no en Producto Bruto nominal per cápita todavía eso falta pero lo que está claro es que es una potencia que ha sacado por ejemplo a 800 millones de personas de la pobreza una cifra impresionante ahora este ese crecimiento ¿cómo se da entonces? ese crecimiento ¿se da sobre qué? se da primero sobre una crisis paulatina del sistema multilateral crisis que el golpe yo creo más severo fue el 2003 el unilateralismo de esa guerra la segunda guerra del Golfo pero es una crisis que se extiende a la incapacidad que ha tenido el sistema multilateral el sistema de Naciones Unidas para conducir o para armar algo en la crisis acuérdense que en el 2008 cuando se produce la crisis lo que se hace es transformar el G20 de los ministros de finanzas en una G20 de jefes de estado ¿por qué? porque ya ni Naciones Unidas ni el G7 tienen la capacidad de ser un directorio mundial que pueda orientar cómo se sale de la crisis y ahí se pone en marcha el G20 que es una cosa que es más compensada hay de todos los continentes hay productores de petróleo productores de alimentos países desarrollados grandes emergentes bueno y ahí ahí se intenta pero eso tampoco soluciona el problema lo que está claro es que el multilateralismo está pasando una parálisis y que ahora ya veniendo más rápido hacia el presidente tenemos una cosa muy particular y es que los dos países que impulsaron el multilateralismo después de la segunda guerra o que lo crearon que son Estados Unidos y el Reino Unido los principales los dos están en contra el Reino Unido se va de la Unión Europea y Estados Unidos boicotea casi todo boicotea la Organización Mundial de Comercio se va del UNESCO ahora se va de la Organización Mundial de la Salud no quiere apoyar las reuniones sobre el desarme rompe el pacto con Irán se va de los acuerdos climáticos de París es decir va hacia un unilateralismo y también una cierta retracción de su escena global que deja el multilateralismo está severamente en crisis pero al mismo tiempo existe un multipolarismo creciente y entonces el escenario es como complejo porque hay un multilateralismo que se anquilosa o se estructura y se inmoviliza pero al mismo tiempo varios actores de peso relativo empiezan a interactuar con energía y con actividad me parece interesante ver alguno de los procesos o las dos etapas de Estados Unidos en relación a China Estados Unidos y el resto de los países desarrollados sobre todo Europa tuvieron una política con China que fue bueno ayudemos a que crezca que sea el lugar donde producimos mucho le integramos a la cadena global de producción es parte de este mundo globalizado va a depender mucho de las exportaciones de los bienes que nosotros vamos a producir ahí o a las partes y nosotros lo traemos en resumen lo hacemos miembro del club y si es miembro del club se va a portar bien va a venir al salón va a tomar su trago se va a comportar correctamente no se va a portar mal la estrategia fue incorporémoslo al grupo al grupo de los países que pensaban dirigir el mundo por eso lo hacen entrar en 2001 o le permiten entrar en 2001 a la OMC bueno esa estrategia es una estrategia que Estados Unidos ha cambiado Estados Unidos ha cambiado esa estrategia y podemos poner fecha la cambió y ojo no la cambió Trump Trump la visibiliza de una manera extraordinaria y la vuelve extrema pero el cambio de estrategia de Estados Unidos se da alrededor del 2013 cuando el anuario que establece las prioridades de seguridad de Estados Unidos hace un cambio muy grande bueno no hablé del 2001 de las torres pero las torres significaron que Estados Unidos definiera que su prioridad estratégica y su mayor amenaza a la seguridad nacional era el terrorismo internacional y por eso va casi inmediatamente a Afganistán luego a Irán etc o sea la prioridad se transformó caído el muro y abandonada esta idea de un mundo multilateral se transforma en una lucha contra el denominado terrorismo internacional que está en distintos flancos básicamente está en Afganistán está en Irak después en Siria está en parte en el Sahel está en parte en Indonesia dentro de eso América Latina tiene una ventaja y es que no tiene terrorismo internacional ni tuvo y eso hizo que la preocupación por América Latina para los Estados Unidos bajara el nivel de importancia y eso no casualmente coincide con los gobiernos más progresistas más nacional populares o de centro izquierda o como uno lo quiera denominar pero lo cierto es que hay un auge de esos gobiernos y de una vocación integradora es decir en América Latina lo que se da es una década en donde básicamente un intento primero una democracia más participativa segundo de una crítica al modelo neoliberal y una recuperación del rol del Estado y tercero un esfuerzo por avanzar en integración ¿por qué? porque se suponía con razón que este mundo globalizado y con tendencia a formar bloques iba a necesitar que los países medianos se organizaran y se hicieran en bloques de ahí surge toda la historia de fortalecer el Mercosur de crear Luna Sur etcétera o sea la idea de que eso pasa ahora en el 13 esto cambia cambia en Estados Unidos se transforma la seguridad nacional la principal prioridad se transforma en la principal amenaza es China y eso tiene varias consecuencias en el mundo y en la y en la región en primer lugar significa que Estados Unidos se repliega en parte sobre su región y vuelve a tratar que el backyard el patio trasero como llaman ellos a Western Hemisphere se ordene nuevamente y ahí vamos a ver parte la explicación externa hay muchas explicaciones locales pero las explicaciones externas de por qué se revitaliza una alianza entre sectores dominantes económicos políticos mediáticos de administración de justicia en las elites de los países de la región de Latinoamérica y vuelven a tener una estrecha relación con Estados Unidos y vuelven a tener una política que si uno la mira es muy común para la región esto tuvo etapas y tuvo pruebas y tuvo ensayos todos recordamos algunos por lo menos qué pasó en Honduras en 2009 cuando Celaya quiere modificar el modelo más primitivo de transición a la democracia ¿por qué? porque Honduras ustedes se acuerdan fue de los primeros que hizo transición a la democracia y la hizo para poder tratar de contener el fenómeno sandinista y para poder ser las bases de la contra en Nicaragua es decir pero Honduras es una estructura muy rígida cuando Celaya quiere cambiarlo un poco bueno se produce un golpe y vuelve a ser un golpe casi tradicional ¿no? es decir lo sacan los militares lo ponen en pijama en el aeropuerto de Costa Rica de Costa Rica después estuvo lo de Lugo en fin lo que vemos es un retomar de esa alianza de un mayor control sobre la región eso es lo que pasa ahora en el mundo se están pasando otras cosas porque estoy hablando demasiado perdón y creo que hay que darse cuenta de dos o tres procesos uno este proceso de emergencia sigue el traspaso de dinamismo y de relaciones de fuerza del oeste hacia el este continúa y va a continuar por varios años la crisis del multilateralismo también va a ser difícil de resolver en el mediano plazo la tendencia a la multipolaridad yo creo que se va a fortalecer no solo por la por China sino también por la India por Rusia por Turquía por Indonesia es decir me parece que hay varios países que van a ver vamos a ver cómo reacciona la Unión Europea sin el Reino Unido pero digamos todo ese mundo va a seguir y va a ser un mundo inestable y lo que debemos saber es que las modificaciones en las relaciones de poder y en las hegemonías en general tienen fricciones y esas fricciones muchas veces se resuelven con violencia o en forma violenta ya sea en conflictos más generalizados o en conflictos localizados o by proxy eso es en parte lo que seguramente vamos a estar viendo en los próximos años pero además tenemos dos o tres hechos que creo que son muy muy importantes uno es que una de las consecuencias de este modelo neoliberal ha sido un aumento extraordinario de la desigualdad y de la concentración de la riqueza y del poder en pocas manos esto es un fenómeno que no era así y que ha adquirido una dimensión que es muy difícil que eso se solucione sin profundas reformas y en eso tiene que ver la política pero tiene que ver el propio proceso de producción la propia revolución tecnológica que ha sido una revolución que ha concentrado el poder no ha democratizado el poder por lo menos esa etapa hasta ahora no ha llegado esa esa crisis de desigualdad vinculada a la alguna de las consecuencias de la revolución tecnológica y de la automatización etcétera trae también dos o tres elementos que es fundamental tener presente uno es el tema ambiental que seguimos en general me parece a mí sin darle la significación en Argentina acá en general la clase política la dirigencia económica la dirigencia social salvo los grupos ambientalistas no tienen muy 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 presente que un modelo de desarrollo económico sustentable hoy está atravesado por la crisis ambiental en dos sentidos por un lado por las modificaciones que va a tener el cambio climático pero por otro lado por los cambios en la tecnología y en lo que se puede hacer en este desarrollo todo esto tiene una gran importancia que creo que hoy nos llevamos a dimensionar el otro tema importante que está es que una de las consecuencias de los conflictos de la desigualdad del cambio climático son las migraciones o sea el mundo los pueblos están en movimiento eso no pasa siempre ha pasado en varios momentos eso sí claro desde el origen del hombre que fue en África y se expandió hasta los movimientos germánicos que terminaron con Roma hasta la migración europea del siglo XIX pero lo cierto es que ahora hay pueblos en movimiento en varios lados por distintas razones por razones de crisis climática por guerra por desigualdad por conflictos interiores por defectos de demostración y porque uno de los fenómenos o de las consecuencias de la globalización ha sido mejorar las comunicaciones entonces la gente se va y ese proceso va a seguir ese proceso va a seguir y obviamente produce tensiones en muchos en muchos en muchos lados creo que hay que comprender este proceso porque eso afecta de hecho algunas identidades nacionales sobre todo las que están basadas en una homogeneidad étnico cultural Francia son los franceses vieron todo el debate sobre si se puede usar tapar la cara o no si se puede llevar un pañuelo en la cabeza en Francia en Alemania más o menos países que han basado su identidad en realidad en un grupo étnico y cultural van a estar sometidos a la gente especial nosotros dentro de todo como los países con mucha migración y que construyeron el famoso en su momento ahora más criticado melting pot lo cierto es que tenemos una flexibilidad y una capacidad distinta para enfrentar ese tipo de ese tipo de problema digamos respecto de los de los otros hay una una hay otra crisis que acompaña este problema o esta situación y es que es una crisis de la democracia la democracia yo me acuerdo que ya hace dos años más o menos Madeline sacó una nota de opinión en el New York Times donde decía es posible salvar aún la democracia y después decía que no estaba perdida frente a los autoritarismos digamos conocemos los procesos de liderazgo fuerte sobre el sistema como el chino como el ruso como el mismo indio como el turco como los que suceden en un grupo occidental o como los que intenta imitar acá bastante cerca y en el mismo Estados Unidos las tendencias que van a llegar ese proceso está en cierta crisis y no se sabe bien cómo va a evolucionar digamos pero este desde mi punto de vista creo que este proceso de crisis y de surgimiento de liderazgos nacionalistas de derechas xenófobos a mí me parece que tiene mucho que ver con sobre todo en Europa y los países de cierto desarrollo relativo tiene mucho que ver con el desmantelamiento del estado de bienestar o sea buena parte de la fuerza de centro izquierda en Europa acompañaron ese proceso de desmantelamiento del estado de bienestar y la verdad es que han perdido credibilidad ante la población y sobre todo ante los jóvenes parte del desprestigio de la política y del sistema de partidos políticos está para mí basado en eso en que han permitido o dejado que las cosas fueran demasiado lejos en términos de en términos de la de la desigualdad y en términos de la pérdida de de derechos hay una hay una contradicción importante entre esta tendencia a la crisis de la multilateralidad y este la necesidad de enfrentar crisis que son globales es decir parece ridículo necesitamos el multilateralismo por la sencilla razón que hay problemas que no se pueden resolver solos nadie puede resolver el problema de cambio climático por sí mismo no hay un paraguas que uno puede poner sobre el propio país entonces los problemas del agua los problemas de la energía los problemas de la contaminación los problemas de los mares todos esos problemas tienen que tener soluciones globales y requieren tener soluciones globales y me parece que todavía estamos muy muy atrás otro elemento que está dándose y que tiene mucha fuerza y que tiene mucha importancia y la va a tener y la tiene en la Argentina es la revolución de las mujeres eso es quizás uno de los de los movimientos más transformadores que estamos viendo sobre la tierra la la lucha de las mujeres por conquistar una igualdad que en algunos lugares todavía tiene restricciones legales pero que sobre todo tiene restricciones culturales o de poder o de resistencia que conocemos bien ese fenómeno también está transformando mucho la la realidad ¿qué podemos esperar en lo inmediato? yo voy terminando si hacemos más preguntas o convenciones me parece que la perspectiva es compleja es compleja es compleja porque no estamos en crisis económica porque hay una pandemia la crisis económica es crónica de una crisis anunciada el año pasado todo el mundo salía todos los expertos anunciaban que estábamos al borde de una recesión mundial Estados Unidos había tenido su última recesión en el 2008 2009 no tenía recesión desde entonces que Estados Unidos tiene una recesión cada 4 o 5 años y que hacía 10 años que no tenía una recesión así que iba a haber una recesión y iba a ser más fuerte cuando uno veía que los bancos alemanes el Deutsche Bank daba la tasa de interés negativa 0 a 25 o sea que en vez de pagar el interés le sacaban parte de la plata eso es una situación que no podía sostenerse cuando uno ve que desde el 2008 entre la caída del muro y el 2008 el comercio internacional creció al doble que el Producto Bruto Mundial es decir la lógica de la apertura económica tenía una base real está bien uno era dependiente del mercado mundial como la vieja argentina primaria exportadora como seguimos siendo en buena medida pero había un había un resultado si China crecía vendiéndose afuera bueno en el 2008 desde el 2008 se acabó eso se acabó o sea el comercio internacional crece al mismo ritmo que el Producto Bruto crece 3% por eso el décimo tercer plan quinquenal chino es un plan que dice bueno nosotros vamos a dejar de depender tanto de afuera y vamos a hacer a comenzar a hacer crecer el mercado interno y para eso tenemos una transformación productiva grande en China o sea que de alguna manera desde el desde el 3 desde el sí desde el 11 o desde el 13 China se ha estado preparando para una mayor desconexión o una limitación en el desarrollo de las cadenas productivas globales que es lo que habíamos visto en los últimos 20 años ¿qué va a estar por delante? bueno cuando insisto en que esta crisis viene de antes es que también digo es que obviamente la pandemia la ha profundizado ha sido como un catalizador que uno puso en esa crisis económica y eso la ha potenciado enormemente los números que anuncian el Banco Mundial la Cepal todos son horribles para la región y para la Argentina ¿no? va a ser una caída de producto bruto de un 10% este año si sumamos el 18 y el 19 que ya veníamos en caída de producto bruto la caída va a ser muy grande Estados Unidos va a caer alrededor del 9% México también alrededor del 9% China va a crecer 1% 2% igual que India o sea va a haber una caída de la actividad económica grande va a haber desempleo y va a haber una caída de la producción y de la demanda que va a durar un tiempo es decir no parece ser una simple recesión sino parece ser una depresión y eso también se está dando en el marco de un conflicto que es la creciente tensión entre Estados Unidos y China donde Estados Unidos aboga por romper la interconexión romper esas cadenas globales y tratar de aislar a China o sea de la política de incluirlo en el club que habíamos mencionado antes ahora hay una política no de incluirlo sino de contención no nada de 5G nada de Huawei nada de TikTok nada de nada muchachos hasta acá llegaron y ahora vamos a tratar de armar un mundo en ese conflicto es interesante ver lo siguiente hay un actor que es Estados Unidos que es el más poderoso pero que se va debilitando paulatinamente en un proceso que no es corto que es largo pero que por lo tanto busca definir la correlación de fuerzas con China lo más pronto posible quiere lo antes posible definir una situación y volver a recuperar su esquema mientras que China con la proverbial tranquilidad oriental especula en un plazo mucho más largo China tiene ese modelo del 2025 made in China alcanzar el 2025 ¿qué quiere decir el 2025 made in China? que para el 2025 o sea entre 5 años la tecnología china sea tan buena como la mejor del mundo en casi todas las áreas no es made in China de esto es una cosecha en China de porquería digamos sino es la idea de que en el 2025 ellos van a estar en condiciones de competir casi con cualquiera en el mundo con ese otro objetivo de este del del centenario de la República Popular que es en el 2049 que es alcanzar un cierto grado de bienestar que ellos entienden que sería el objetivo a desarrollar el en en términos de de región ¿cómo hacemos con eso? bueno lo que queda claro para mí es en un mundo que va a tener crecientes tensiones y creciente tendencia a la multipolaridad primero a pesar de que no funcione nosotros debemos defender el multilateralismo en todo lo que se pueda porque defendiendo el multilateralismo defendemos el derecho internacional y un país que no es poderoso sino que es mediano debe defender el derecho porque de lo contrario cada restricción al derecho y la vemos todos los días es una mayor tendencia al uso de la fuerza o a la aplicación de la fuerza directamente entonces me parece que tenemos que defender eso lo otro que tenemos que defender es en este mundo multipolar establecer relaciones con los distintos sectores no quedar atrapados algunos que hablan de una nueva guerra fría bueno yo creo que no hay que aceptar el concepto de la nueva guerra porque el concepto de la guerra fría fue un concepto muy particular eran bloques ideológicos políticos económicos militares modelos de sociedades filosóficos eran cosas y no es lo mismo esto perdón y además no hay que aceptar que sea lo mismo porque donde hay donde aceptamos el modelo de guerra fría llega la necesidad de el embanderamiento con uno y la traición si uno no lo hace y por lo tanto se vuelve todo un mundo más complicado nosotros tenemos que insistir en que este es un mundo con distintas opciones y que nosotros tenemos una opción que que es propia y que es la que nos beneficia a nosotros y que vamos a defender para nuestro mayor interés para eso para eso vamos a tener que tener ciertas cualidades de equilibristas buscar el equilibrio el equilibrio va a estar en que nosotros pertenecemos a las Américas y esto tiene un peso que reconocemos en la región y sigue siendo el principal inversor pero tenemos una relación creciente con China que ya no es una fuente generadora de inversiones para infraestructura y es un agente financiero se acaba de renovar los los swap por 18 mil millones de dólares en BIMB y en Yohana y eso es como cuánto como casi un 40 y pico por ciento de nuestras reservas o más o menos más o sea que nosotros tenemos eso nosotros tenemos que mantener una relación con Europa hay que esperar que Europa Europa acaba de hacer algo extraordinario lo que hizo lo que de alguna manera presionó a Alemania y le donó el brazo a Holanda a Unamarta a Austria de tener una política de estímulo a la demanda y de disponer de 750 mil millones de euros de los cuales por ejemplo Italia va a recibir 90 mil millones de euros a fondos perdidos ya donación pura España otro tanto o sea es un cambio grande en la política de ortodoxia monetaria y de austeridad que llevó la Unión Europea y ese cambio está porque necesitan ponerse nuevamente en marcha ahora ¿qué rol va a jugar Europa? ¿cómo va a jugar frente a Estados Unidos? ¿cómo va a jugar el Reino Unido? bueno ese es un tema en todo caso nosotros creo que tenemos que aprovechar esa situación tenemos que tener flexibilidad y tenemos que tener muy claro que eso no lo podemos hacer solos o sea tenemos que recuperar una dimensión de integración regional que es fundamental nadie va a salir solo de este atorradero no salen los grandes mucho menos van a salir los pequeños y medianos que paradójicamente esa necesidad de integración se da en un momento en donde la desintegración parece la fuerza más importante en la región efectivamente eso es cierto pero me parece que eso es una cosa que vamos a superar y la vamos a superar porque la realidad va a obligar a superarla y eso se va a poder hacer con distintos países y eso vamos a tener que construirlo porque lo cierto es que en un mundo donde la globalización y las cadenas globales pierdan peso lo regional va a haber más proteccionismo va a haber cadenas más cortas va a haber más necesidad de intercambios locales y regionales entonces lo natural para la recuperación de una economía argentina es obviamente recuperar con la capacidad ociosa un estímulo a la demanda interna pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de transformar esa expansión de la demanda interna también en una capacidad de exportación y de intercambio sobre todo con la región que sea muy importante estábamos en una reunión con gente que está debatiendo estas cosas en la región y surgió la idea de lo que llaman el no alineamiento activo es algo como algunos habían hablado acá de la neutralidad activa bueno esto va un poquito más allá y habla del no alineamiento activo como posición independiente frente al intento de llevarnos a una guerra a una guerra fría ¿qué más para decir? bueno terminaría diciendo que hay una oportunidad para Argentina una oportunidad que es compleja que es difícil y que Argentina tiene que tener algunos cosas claras me parece que lo que tiene que tener claro es primero esto de que tiene que trabajar con los distintos polos de poder que se van generando y tener una habilidad negociadora en todos segundo tiene que tener un esfuerzo grande hacia la integración regional sobre todo en lo económico en cadenas productivas un poco más largas y un mercado más ampliado no solo de una visión mercantil sino de una visión productiva y tres me parece que Argentina tiene que hacer algo que es fundamental que es además de mirar la región mirar lo que sabemos no mirar que es mirar el Atlántico Sur mirar Malvinas mirar la Antártida mirar la Argentina con una vocación bicontinental en eso se había empezado hace unos años en el fin del gobierno de Cristina con el tema de la Pampa Azul eso después se desactivó ahora está volviendo yo creo que todo eso tiene una trascendencia extraordinaria las riquezas que hay en nuestro mar y en nuestro suelo y las posibilidades son enormes enormes pero tenemos que ser capaces primero defenderlas para que sean propias segundo protegerlas y tercero ser capaces de utilizarlas de una manera regional eso creo que es una definición grande y que nos cuesta todavía ver bastante como país en relación al tema Malvinas bueno la salida del Reino Unido obviamente nos favorece ¿por qué nos favorece? bueno porque el Reino Unido dentro de la Unión Europea obligaba a que los otros 27 estuvieran detrás de la posición del Reino Unido ahora no necesariamente es así eso va a depender de nuestro trabajo con los otros 27 miembros de la de la Unión para ir afianzando nuestra política en Malvinas pero de nuevo no va a haber recuperación de Malvinas efectiva si es efectiva la soberanía si no somos capaces de construir en la región una fuerza que vaya llevando a los británicos a sentarse en la mesa porque finalmente los británicos se van a sentar a negociar ¿cuándo? ¿cuándo? cuando se convenzan que es mejor para ellos negociar las islas que tener un enfrentamiento no solo con Argentina sino con el grueso de América Latina bueno estaba un poco desordenado pero yo pararía por acá y pasaríamos si ustedes les parece a preguntas o comentarios o lo que ustedes quieran hacer muchísimas gracias no no estuvo desordenado estuvo súper claro fue como un viaje por todas estas décadas retomando varios hitos que nos hacen retrotraer hasta hoy y nos dan información importante para pensar lo que estamos atravesando me dicen que ya está habilitada la posibilidad de habilitar tu pantalla que tendrías que a ver si lo podemos mirar entre los íconos redonditos dice iniciar video me dice que se ha deshabilitado el video para esta reunión ah bueno porque se supone que no hay forma de habilitarlo entonces a ver voy a intentando bueno les digo que sigan intentando y entonces como esta reunión la organiza el doctorado en ciencia política de la universidad de belgrano que justamente está presente el decano en esta reunión y es experto en derecho ambiental y también organiza la carrera de ciencia política de la uva donde hemos armado un grupo de investigación que varios de los de los investigadores están presentes también y estamos investigando justamente los desplazamientos por motivos ambientales quería arrancar la ronda de preguntas retomando ese aspecto de la charla María Paula ¿me escuchas? sí hola 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 la verdad muy completa muy ilustrativa y acá hay varios alumnos en nuestra carrera de especialización en derecho ambiental y llevamos adelante 20 años desde el año 2000 y la verdad que los temas que usted tocó mucho más amplios que el tema ambiental pero el tema ambiental es determinante para lo que va a pasar en el planeta en lo futuro y usted citó ejemplos muy importantes vinculados a las problemáticas del cambio climático y bueno también la diversidad biológica que es otro de los convenios internacionales que tiene que tener presente siempre políticas activas y creo que últimamente hay una mayor concientización ¿no es cierto? parece así que a fin de año pasado se sancionó la primera ley del cambio climático para instalar el tema de la acción climática ¿no? las Naciones Unidas también muy preocupadas porque se cumplan con verdaderas acciones como usted también lo fue señalando y también la agenda del desarrollo la agenda del 30 así que bueno todo eso mucho más usted nos estuvo ilustrando me encantó que usted se refiriera al proyecto de Pampa Azul que es tan importante que yo lo conocí a través de la gente de Lino Barañao claro se paró ese proyecto pero creo que tiene que seguir adelante ¿no? exacto sí yo creo que eso es este y nos falta la dimensión ambiental creo que no tenemos nos cuesta asumir a todos que eso son cambios grandes y que los efectos tanto para mitigar como para desarrollar tecnología y para adaptarse tanto la mitigación como la adaptación requiere de una conciencia grande en la sociedad y requiere de mucho trabajo porque yo me acuerdo hace 10 hace 15 años de esto en Alemania no aceptaban el vino argentino no porque Alemania no lo aceptara sino porque tenía una determinada cantidad de sulfitos que las los grandes supermercados entendían que estaba por encima de lo que querían sus sus clientes y entonces el gobierno lo dejaba entrar pero la sociedad había dicho que no que quería menos sulfito y entonces había que convencer acá muchachos si no cambiamos eso no vamos a vender un vino más en Alemania eso parece un ejemplo tonto pero no es un ejemplo tonto es una idea de cómo van evolucionando ciertas cosas y que no solo son fenómenos climáticos no solo que va a llover menos o va a haber más inundaciones o más catástrofes etcétera sino que además hay transformaciones en la sociedad y en la tecnología que si no las ponemos en marcha desde que podemos bueno vamos a ir a la saga y vamos a tener que comprarlo todo hecho lo cual sabemos que es una mala forma porque el otro tema que yo no encaré que son las enormes transformaciones del trabajo cuando uno mira la reunión del centenario de la OIT en junio pasado bueno ahí cuando ellos dicen que el 40% de los puestos laborales pueden desaparecer está bien van a aparecer algunos pero sería bueno que sepamos cuáles y sería bueno que sepamos cómo vamos a garantizar que sea trabajo decente y que no sea un trabajo en las condiciones de informalidad que hoy sabemos que en la Argentina tienen una dimensión que en el mediano plazo es insostenible sí por eso mismo quizás retomando es interesante pensar en en el cambio climático como un proceso como bien decías en la charla como un proceso que no para y cada vez vamos a sufrir sus consecuencias de maneras más drásticas bueno esta pandemia es parte de ello también entonces cómo cómo ve Argentina justamente esta protección a estas personas que cada vez van a ser más las que sufren las consecuencias de los problemas ambientales bueno nosotros tenemos una una tradición este de apertura en este caso es a la migración este o a la inmigración que creo que es importante mantener este y que creo que es una de las señales de identidad de la Argentina y me parece maravilloso que sea así en un mundo que está volviendo horriblemente xenófobo racista y discriminatorio la verdad es que yo creo que una de las buenas razones las que podemos estar orgullosos es de que a pesar de que sabemos que tenemos problemas tenemos mucho menos y tenemos mucha más capacidad para adaptarnos y adaptarnos a estos cambios en la en la en la sociedad que se están produciendo este eso es este es así ya es así y va a seguir siendo así el asunto es también cómo preparamos los cambios que vamos a tener en nuestro propio país ¿no? como ayer hablaba con una persona y me decía bueno tiene 16 millones de personas el AMBA sería bueno que dentro de 20 años tuviera 12 o sea que en vez de seguir concentrando hubiera la posibilidad de redistribuir bueno ahora eso implica no es sencillo ¿no? eso es un esfuerzo grande que requiere inversión y sobre todo requiere estrategia y un grado de planeamiento es que esa es una de las me parece que es una de las consecuencias que sí se ve ¿no? una que una parte de la salida es una cierta recuperación del rol del Estado como orientador y como impulsor de ciertas transformaciones me parece que eso es así y se ha visto se ha visto sobre todo a la hora de la salud es decir si nosotros no hubiéramos tenido una reacción y un sistema de salud que estaba debilitado pero que tiene una historia y una cierta tradición todo lo que nos está pasando sería mucho peor y este y eso me parece que tiene que ver con la salud como un bien público pero tiene que ver también con cómo reconstruir el rol para un Estado que tiene que ser este eficiente pero eficiente no porque tenga menos gasto eficiente en el sentido de trabajar para brindar lo que tiene que entrar en un Estado y para cumplir su rol de orientador del proceso productivo y de la vida en sociedad sino vamos a tener muchos muchos problemas más de los que tenemos claro y justamente de la mano de esta transformación tecnológica que mencionabas como eso quizás se choca con el acceso a derechos cuando tenemos que acceder a la educación o a la salud en forma virtual por ejemplo bueno no tanto en Argentina pero cómo se está imponiendo este modelo de screen new deal de querer acceder a derechos y por el otro lado desde el sur como al revés por ejemplo el proyecto que presentaron el proyecto de ley de acceder perdón que la luz el gas y el agua sean derechos humanos ¿no? el acceso un poco sobre sobre el proyecto de ley es que hay toda una una reflexión que a mí me hace acordar mucho esto me van a decir que me pongo antiguo pero a mí me hace acordar mucho a San Simón San Simón que es uno de los socialistas utópicos bien conocido sostenía allá por comienzos de la década del 30 de 1830 sostenía que este el problema de la economía siempre había sido la escasez ¿no es cierto? así que la economía era la ciencia de la escasez como repartirlo con alcance y que por primera vez en la historia con la revolución industrial él decía hay la suficiente riqueza en la sociedad como para que todo el mundo viva bien eso decía San Simón en 1835 está claro que fue utópico porque eso no se cumplió digamos no bastó cubrir esa riqueza para que todos vivieran bien o sea tenemos un problema de producción y de distribución de la riqueza pero lo cierto es que esa frase de San Simón si podía ser discutible en 1830 típico con plena revolución industrial la verdad que hoy debiera ser indiscutible debiera ser indiscutible o sea no hay razón alguna más que la concentración del poder la ambición las relaciones de fuerza para que tengamos la humanidad con las diferencias que tenemos y nosotros lo que vamos a ver estamos en medio de la pandemia tenemos que hacer una educación virtual a distancia con mecanismos de telemática y resulta que tenemos una distancia una desigualdad en la conexión que es enorme entonces reproducimos a nivel educativo un proceso de desigualdad y bueno si usted pertenece a cierto nivel social y urbano bueno va a andar más o menos bien y puede recibir buena tecnología y si usted está un poco más abajo se jorobó eso es inaceptable como sociedad eso es inaceptable sobre todo si pensamos el futuro y si pensamos yo viajo a China todos los años porque estoy en un board de asesor internacional de una un grupo académico chino que es la Shanghai Institute for International Studies y que está en China casi medio oficial pero es un enorme con una importancia todos los años invitan un grupo estadounidense australiano japonés coreano y entonces hace unos años discutíamos este tema que ellos decían bueno ya no podemos ir confiando solo en el crecimiento hacia afuera sino que tenemos que pensar en el crecimiento también hacia adentro tenemos que estimular la demanda entonces yo tradición peronista dije ah bueno entonces hay que aumentar la demanda y movilizarla se consuma más porque ustedes tienen mucho ahorro porque ellos tienen como 40% de ahorro una cosa tremenda en la sociedad y el tipo me miró y me dijo bueno pero primero tenemos que crear las cadenas de valor apropiadas porque si no vamos a tener inflación sonreí y me callé claro ahora él tenía perfectamente claro cómo tenían que avanzar ahí y lo que hacen ellos que fíjense que interesante ¿qué hacen ellos? pues digo bueno pero entonces ¿qué va a pasar? si se van a volcar más al mercado interno ¿cómo van a hacer? van a hacer que toda esa producción de baja tecnología se extienda porque eso usa mucha mano de obra textiles etc bla bla no me dicen al contrario vamos a desplazar todo eso al resto de Asia y nosotros vamos a concentrarnos en la tecnología de punta pero ¿por qué? ¿cómo van a hacer? no porque la única que garantiza trabajo de verdad para el futuro en el mediano plazo es la tecnología de punta esta discusión era hace siete años o sea después cuando uno ve dónde surge el 2025 made in China lo entiende es decir ellos apostaron a esto y si yo voy a dar un ejemplo y te dejo hablar por ejemplo el tren bala ellos no tenían tren bala en China en China no había tren bala había tren bala en Japón ¿se acuerdan? en Francia en España en Alemania pero en el 2004 tomaron la decisión de tener tren bala obviamente los acusan de que copiaron no copiaron pero tuvieron tomado la decisión de tener tren bala y inauguraron el primer tren bala en el 2006 o sea tardaron dos años desde que tomaron la decisión hasta que inauguraron el primer tren bala claro ya a esta altura el tren bala no solo hay muchos tren bala o tres musbala sino que es el China tiene más kilómetros de tren bala que el resto del mundo sumado o sea una capacidad de apostar al futuro enorme y una capacidad de apostar a la capacitación de su mano de obra y de su sociedad Sí incluso de reconvertir la contaminación en planes verdes sustentables para ciertas ciudades como una ciudad del sur Chengdu que está postulándose a ser la ciudad más verde de China por ejemplo con miles de kilómetros de plantaciones nuevas para justamente revitalizar el aire y bueno y contraponerse a toda esa contaminación que produjo la producción masiva de estos años Y si vamos a Chengdu podemos ver los pandas también que son muy bonitos Ahí están Ahí están Sí Sí Justamente hay un comentario de Kim Hendy de Canadá que va de la mano con lo dicho que dice en términos de desigualdad me preocupa el tema de la desigualdad en términos de posibilidad de acceso y educación en el uso y aplicación de las tecnologías de la información tanto en posibilidades de desarrollo económico como estratégico político etcétera el impacto de los medios sociales y la inmediatez de distribución blanqueo distribución de información y desinformación y como último el impacto de políticas públicas para estos temas Sí a ver son como dos o tres cosas ¿no? Sí Está claro que el tema o que la cuestión de la conexión a internet es un es un tema importantísimo Sí y está claro que eso todavía en el caso de Argentina aunque ha avanzado bastante es es baja es decir además con mucha desigualdad por ejemplo Argentina tiene no sé tiene como ciento y pico de millones de teléfonos ¿no? Tiene que hacer tres teléfonos por habitante uno dice bueno estamos muy bien pero resulta que el 80% de los teléfonos o una cifra parecida son teléfonos con tarjetas y son teléfonos que pueden utilizar poco que se descargan rápidamente que no pueden tener la conexión a internet permanente y que obviamente van a estar fuera del wifi y de hecho lo que las las casas de habitación que tienen una red de internet fija son muchísimas menos y tienen por supuesto una concentración que tiene que ver con el nivel socioeconómico ¿no? Exacto En cuanto a las redes bueno eso es un tema complejo ¿no? y ahora estamos viendo los debates estamos viendo dos tipos o tres tipos de debate ¿no? estamos viendo un debate entre los medios tradicionales de prensa y las redes sociales que los medios dicen pero estos muchachos no nos usan las noticias sino nos pagan eso viene a ser un robo digamos ¿no? porque toma las noticias y ahora pone propaganda ese es un debate el debate entre las redes y los medios tradicionales hay otro debate que es el debate de los impuestos ¿no? que por ejemplo la Unión Europea sí puso impuestos o multas a alguno de los grandes creo que es a Facebook o a uno de los grandes o a Google por incluso dos mil millones de euros ¿por qué no pagan impuestos? si usan el truco de estar en no sé dónde y entonces no pagan impuestos en el lugar donde efectivamente están brindando el servicio porque eso está deslocalizado y que las entran no sé dónde ese es el segundo y el tercero es lo que estamos viendo en el Congreso de Estados Unidos donde las gafas son sometidas a un escrutinio por parte del Parlamento porque lo que crece es la idea que esas redes tienen un poder oligopólico o casi monopólico sobre un montón de temas que cada vez tienen que ver más con la vida ya no solo es la información sino que en la medida que todo el sistema de comunicación avance hacia el internet de las cosas todo eso está dotando a estas cuatro o cinco grandes empresas de un poder inmenso desde mi punto de vista es algo parecido a lo que pasó con las petroleras con el Standard Oil a principio del siglo XX ¿ustedes se acuerdan que a principio del siglo XX un hombre como Theodore Roosevelt que no era el socialista más radical que se conocía impulsó la ley antimonopólita ¿no es cierto? porque había evidentemente un cuello de botella que impedía el desarrollo de la sociedad y había algunos con una capacidad de formación de precio que no era razonable en una sociedad democrática bueno esos son debates que tenemos por delante y que tenemos que empezar a pensar porque creo que son debates de enorme importancia para para revertir esto que decimos de la concentración porque la desigualdad en la sociedad que ha crecido tanto está estrechamente unido al concepto de concentración de concentración de riqueza pero también de concentración de poder y de instrumentos nosotros no podemos dejar que ese poder se concentre de esa manera ¿por qué? porque incluso esa es una tradición que hemos tenido en nuestro país y en otros países pero que es limitada que es la idea de bueno la producción es concentrada o monopólica o oligopólica pero yo vía mecanismos tributarios produzco una redistribución del ingreso y a partir del ingreso hago una distribución más equitativa muy bien ahora eso es una parte de la respuesta lo que nosotros tenemos que lograr es que no sea simplemente un problema de utilizar el ingreso como forma de redistribución de la riqueza y del equilibrio de poder en una sociedad tiene que ser la producción la que se llama democrática tiene que tener menos grandes empresas que son las que establecen los precios o se cartelizan o eso o sea el problema de la concentración del poder económico es un problema muy difícil de resolver porque al mismo tiempo el cambio tecnológico hace que se necesiten enormes sumas de capital para las inversiones y para el desarrollo y eso tiende obviamente a concentrar entonces como resolver ese problema de la concentración económica y tratar de lograr una sociedad más democrática en lo económico no solo a través de la redistribución del impuesto o a través de eso es un desafío enorme que tiene que ver con el modelo económico y ahí sí pero hay que desarrollarlo y aprovecharlo claro y una última pregunta para no abusarnos ya de de su tiempo que piensa Rocío Andía pregunta que piensa de la estrategia de Estados Unidos de proponer un candidato para el BID en este contexto que describe bueno me parece que es parte de esto que ellos han hecho ellos han hecho varias cosas en los últimos 10 años en el 2008 creo que fue que crearon la cuarta flota la flota de acá para el Atlántico Sur y el Pacífico Sur una flota que se había desactivado en 1953 cuando terminó la guerra de Corea la cuarta flota no existía existía la séptima la cuarta no existía la activaron para tener funciones humanitarias según explicaron en ese en ese momento pero lo que uno ve es por un lado un repliegue de los Estados Unidos de algunos lugares tradicionales por ejemplo de Medio Oriente donde tiene tiene una alianza grande con Israel sabemos que eso pero se va replegando Irak de Siria de Afganistán Afganistán es la guerra más larga de la historia de Estados Unidos yo hablaba una vez con un militar norteamericano que me contaba que después de las torres se le habían sido los primeros en ir a Afganistán y que él estaba obviamente muy enojado y dijo los vamos a volver a la edad de piedra y cuando llegué me di cuenta que estaban en la edad de piedra o sea pero bueno entonces mientras está eso de la cuarta flota eso me parece que hay avances de Estados Unidos uno es esto que yo decía que mencionaba política me parece que Estados Unidos se ha fortalecido eso lo dice además en el 13 cuando establece que China es la prioridad de seguridad se da cuenta de un hecho y es que América Latina tiene un montón de países que tienen su primer socio comercial que es China y que además hubo una serie de gobiernos o de regímenes populares populistas progresistas que queda como uno quiere denominarlo y no solo ellos que fortalecieron la sesión con China y ganaron autonomía me parece que Estados Unidos hace una alianza con sectores más conservadores restauradores para tratar de volver a poner las cosas en orden dentro de eso es que hay que entender la propuesta del BIR la propuesta del BIR yo la veo como una primero tiene un componente electoral indudable me parece en el caso del presidente Trump que está evidentemente muy preocupado por su reelección y cree que poniendo una figura de la derecha republicana un cubano de la alineadura y dándole un cargo de jerarquía él va a garantizar un estado cambiante que es uno de los que define la elección como es Florida Florida Texas New York y California más o menos definen la elección entonces él tiene el acceso por un lado por eso pero yo creo que hace eso también porque quiere recuperar una visión mucho más controladora de las relaciones con América Latina y lo del BIR creo que una mezcla de mostrarle a los latinoamericanos que realmente ellos no merecen controlar el BIR que Estados Unidos está por manejar las cosas mucho más cerca y al mismo tiempo creo que es una respuesta a China es decir nosotros vamos a poner uno nuestro en el banco de desarrollo más importante de la región y desde ahí vamos a tratar a los países en función de cómo se porten en vínculo a China ¿no es cierto? es decir casualmente en la misma semana que se empieza a discutir eso nosotros aprobamos en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado la incorporación de la Argentina al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura que es un banco creado por China en el 2013 que está muy importante y que incluso esta fue una iniciativa del gobierno anterior o sea ¿por qué? y porque es obvio que necesitamos fuertes de financiamiento sí por supuesto así que así que respecto a esto del BIR me parece mal yo me opongo además es muy interesante porque ha habido una reducción del más amplio espectro político ¿no? desde Julio Sanguinetti el ex presidente de Uruguay Fernando Enrique Cardoso Ernesto Zedillo Ricardo Lago ellos salieron primero y decían hay un amplio espectro desde el centro de derecha el centro de izquierda que dice no esto no es la forma de llevar las relaciones interamericanas esto va a ser un daño y va a ser un daño grande por eso estamos y muchos países están en la propuesta de hacer postergar la elección ¿por qué? porque además incluso hay reacciones dentro del Congreso norteamericano varios congresistas han escrito planteando que no puede ser esto ¿por qué? porque se rompe un acuerdo tradicional y porque se puede llegar a esta situación absurda y es que imponer en septiembre a Carbone en contra del pensamiento de la mayoría de los latemamericanos en fin los lleven a votar por distintas razones y al mismo tiempo en noviembre o en enero cuando sube el nuevo presidente encontrar que el presidente está enfrentado a Latinoamérica y al mismo tiempo está enfrentado a la Casa Blanca si gana Joe Biden o sea que lo lógico sería esperar y ver y en todo caso hacerlo en marzo cuando se reúne la junta de gobernadores y no hacer esta elección en septiembre nosotros en la comisión de relaciones exteriores sacamos por unanimidad una declaración un borrador que vamos a mandar por supuesto a todo el senado pero que básicamente plantea todo esto y estamos conversando con los encargados o presidentes de comisiones de relaciones exteriores de otros países de la región para hacer una acción conjunta y estimularlo yo ayer hablé con Juan Pablo Letellía que es el presidente de la comisión de relaciones internacionales del senado chileno estamos si estamos poniendo contacto con otros porque nos parece que desde el punto de vista parlamentario que es lo que se puede hacer también tenemos que dar una voz y mostrarle a los gobiernos que hay una una reacción en el caso de Argentina además tenemos un tema especial y es que hay un candidato argentino y más allá de la posición política del candidato y eso lo cierto es que cuando uno tiene un candidato la regla del juego es que usted no le pone otro candidato en frente es amigo entonces es un acto es un acto inamistoso ante la Argentina hacerlo y hacerlo de un día para el otro primero tendría que haber venido este hombre es el mismo hombre que se fue el 10 de diciembre porque no le gustó a alguno de los invitados en la jura del presidente Alberto Fernández entonces yo creo que nosotros si tenemos que expresarnos y expresarnos con firmeza porque si no estamos aceptando una disminución sin razón y además no es bueno tiene que ser latinoamericano porque nos entendemos mejor y todos los cuatro presidentes que hubo fueron buenos fueron buenos y duraron varios periodos y sirvieron a la región sí en este momento no es hay que buscar alguien idóneo para que pueda manejar esta situación también así es extrema sí así que bueno mil millones de gracias por todo este tiempo por habernos ilustrado con un análisis muy minucioso y muy agudo de este momento que estamos viviendo que a veces nos marea un poco por los cambios constantes y bueno le damos el agradecimiento en nombre del doctorado en ciencia política de la universidad de Belgrano y de la carrera de ciencia política de la universidad de Buenos Aires y lamento que nos hayamos quedado a ciegas les pido disculpas a todos y a todas y a al conferencista en particular no muchas gracias Paula muchas gracias a ustedes sí decano díganos bueno le agradezco nuevamente nuevamente doctor Tayana la verdad que estamos encantados acá hay una audiencia que se ha quedado muy encantada y esperamos que podamos repetir estas estas charlas también usted sabe que acá siempre va a estar la facultad de derecho está muy contenta muy orgullosa de que usted haya estado acá bueno muchas muchas gracias doctor y muchas gracias a todas las autoridades y por supuesto a los que han asistido a este encuentro muchas gracias 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 gracias